Hola niños, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Miren, tenemos acá un conjunto de tres lapiceros. Acá tenemos tres lapiceros y acá tenemos cuatro de esta fruta. ¿Recuerdan? Tenemos cuatro. ¿Qué conjunto tiene más elementos? Acá tenemos cuatro y acá tres. Entonces ponemos así. Esto quiere decir, los palitos abiertos es para el mayor y del punto donde se unen es para el menor. Entonces cuatro es mayor que tres. Sí, amiguito, hoy vamos a aprender a comparar conjuntos. Acá hay cuatro, que es el número cuatro, y acá hay tres lapiceros del profesor, que es tres. Entonces cuatro mayor que tres. Hagamos otro ejercicio, amiguitos. Quitamos los lapiceros del profesor. Quitamos los números. Supongamos que tenemos tres y tres. En este caso los dos son iguales porque tenemos tres, tres y tres acá. Entonces usamos el símbolo igual. Entonces tres es igual a tres. Hagamos otro ejercicio. Si tuviéramos acá... ¿Cuántos tenemos acá? ¿Cuántos tenemos acá? Acá tenemos seis. Seis y acá tenemos seis. Entonces los dos son iguales. Porque acá hay seis y aquí hay seis. ¿Recuerdan el número seis? Seis aquí y seis acá. Entonces estos son iguales. Pero si tenemos un lapicero negro acá y dos lapiceros azules, entonces acá este es dos y aquí este sería uno. Pero acá, ¿quién es mayor? Dos es mayor que uno. Entonces lo ponemos así. Dos mayor que uno. Pero vean algo, amiguitos. En el signo igual tenemos las puntas cuadradas. Y en el signo mayor que tenemos las puntas curvas. Ya ven, estos son puntas curvas y estas puntas cuadradas. Ahora quiero que revisen la mesa de su casa y me digan si tiene las puntas curvas o las puntas cuadradas. Sí, amiguitos. Igual que o mayor que nos ayuda a comparar. Pero, ¿qué pasa si los dos lapiceros están acá y el único lapicero está aquí? Tenemos que hacer un cambio. Sí, porque no puede ser así. Las dos palitos van para el mayor. Entonces haríamos así. Dos mayor que uno. O podemos decir que uno es menor que dos. Y seis igual a seis. Recuerden niños, revisen la mesa de su casa y me dicen si tiene la punta curva o la punta cuadrada. Igual, mayor que o menor que. Eso hemos aprendido hoy. Gracias. Gracias.